Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la semana de las enfermedades raras. Según datos de la ONU, en el mundo existen más de 300 millones de personas con algunas de estas enfermedades y acá en el país más de 500 mil personas la padecen. Nosotros nos venimos a conocer a Silvia y a Roger. Ellos son hermanitos, tienen 38 y 30 años. A los 3 años también fueron diagnosticados con una de estas enfermedades raras. Por lo general van apareciendo después de los primeros 4 años de edad. Pero, ¿cómo es el apoyo para estas familias que tienen estos hijos o algún familiar con enfermedades raras? Lo vemos a continuación. Silvia y Taco es la vida de nosotros totalmente. Son niños muy lindos, especiales. Y, sí, son muy todos. Aunque es muy difícil, y vieras que es difícil también cuando uno sale y que los chicos le tienen miedo a los muchachos. Silvia tiene 38 años y Roger 30. Sus fieles compañeros son sus papás, Doña Magda y Don Roger. A muy corta edad fueron diagnosticados con una enfermedad poco común. Es una enfermedad que se llama Degu-Mersi-Clausen. En realidad fue duro, porque uno cuando ve a los niños sanos y que van haciendo cosas diferentes, pero lo de ellos tampoco no se diagnostican al nacer. Ellos son solo dos de las personas que están en el grupo de enfermedades raras. Se habla que en el mundo hay más de 300 millones de personas con enfermedades raras. En Costa Rica, más de 500 mil personas padecen alguna de estas. Y existen 7 mil tipos de enfermedades raras. Que dependen completamente de nosotros. Y saber que si a uno le llega a pasar algo, es muy difícil saber que no hay ese apoyo. Porque yo no sé con quién, bueno, yo sé que tal vez mi hermana o mi hijo, pero es muy diferente. En realidad, solo uno como papá sabe lo que ellos necesitan. Es por este motivo que la Federación Costarricense de Enfermedades Raras se organiza para alzar su voz en diferentes espacios que les permite poco a poco darse a conocer y hacer conciencia sobre la importancia de preparar los servicios de salud para dar mejor calidad de vida a los cientos de personas en el país que viven con una de estas patologías o incluso que aún no cuentan con un diagnóstico por falta de conocimiento. Para que nos acompañen este 25 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Parque de la Sabana a un picnic familiar donde contaremos con diferentes actividades recreativas con el fin de conocernos e intercambiar experiencias. La actividad es abierta al público. Es el 28 de febrero que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, acá en el país se va a llevar a cabo esta actividad el sábado 25 de febrero. Así que todas las personas invitadas va a ser en la sabana a partir de las 9 de la mañana y todo lo recaudado va a ser utilizado para la Federación Costarricense de Enfermedades Raras y apoyar a sus familias. Desde Santa Lucía de Barba, un reporte de Jamie Morera para GNS11.